Misericordia 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 Virgen de reglas Misericordia Reina del mar Para tus hijos que están tan solos Y necesitan tu carita Agua te pido Y en Mayalote Agua te pido para limpiar El caminito por donde puso Agua bien clara Me lleva allá Agua pa' ti Agua pa' mi Virgen de reglas Ven hacia mi Agua pa' ti Agua pa' mi Madre de Jesús Te llamo a ti Agua pa' ti Agua pa' mi Yema yogur Y ven hacia mi Agua pa' ti Agua pa' mi Misericordia Pido pa' mi Agüita Agua pa' mi Agua pa' mi Agua pa' mi Agua pa' mi Madre de Jesús Madre de Jesús Te llamo a ti Agua pa' ti Agua pa' mi De mayogur Y ven hacia mi Agua pa' ti Agua pa' mi Misericordia Pido pa' mi Agua 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 pa' mi Gracias por ver el video